Muchas gracias Laura. Buenas tardes nuevamente para todos y todas los que nos acompañan. Una charla muy interesante para todas las personas que nos ha picado el bicho del emprendimiento o que nos interesa muchísimo este tema. Quiero darles la bienvenida. Vamos a tener la charla de diseño centrado en lo humano. Es una charla en la que estaremos entregando herramientas generales sobre cómo en la industria se genera valor e innovación a través de los procesos de diseño centrado en el humano. Tema muy interesante. Va a estar liderado por el profesor Edwin Alberto C. Allanza. Nuestro profesor invitado es ingeniero industrial, especialista en diseño estratégico e innovación con énfasis en diseño centrado en el humano. Actualmente es director de innovación y emprendimiento en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y consultor en estrategia de negocios e innovación. Además de cofundador de emprendimientos en sectores como TICS, economía naranja y alimentos. Antes de darle paso al profesor, quería contarles un poco cuál va a ser la dinámica que vamos a estar utilizando. Entonces vamos a tener la charla de nuestro profesor alrededor de 45 minutos, una hora. Después de este tiempo finalizada la charla, vamos a tener una presentación muy corta de cinco minutos en la que nuestra asistente de educación permanente nos va a estar contando cuál es el curso de diseño para emprendedores que estará dictando el profesor Edwin Sea. Es un curso que está muy de la mano. Esto casi que es un confitico de lo que podamos a poder ver en el curso. Entonces para esos que queden antojados, que queden muy contentos y quieran ahondar mucho más en lo que el profe nos va a explicar hoy. Al final de la charla les vamos a dar el enlace para que ustedes puedan tener información del curso, conocer los contenidos, un poco más de lo que se va a ver en cada módulo y cuál es el proceso para inscribirse y pagar en caso de que estén interesados, como les digo, en profundizar en este curso y en este tema. Después de la presentación que es muy corta de educación permanente, vamos a abrir el espacio para las preguntas y las inquietudes que tengan. Les pido que esas inquietudes que se generen, por favor no las registran y las consignan en el chat. Yo las voy a estar revisando y las consolido para extendérselas al profe al final de la charla. Entonces, profe, yo creo que sin más preámbulos, estamos todos los emprendedores, los que ya lo somos y los que tenemos mucho interés en estos temas, ansiosos por conocer un poco más de este tema de diseño centrado en el humano. Muchas gracias y bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bueno, no, antes gracias por la invitación, por la invitación a la charla y también por la invitación al curso. Pues ha sido un proceso de experiencia que llevamos trabajando más o menos desde hace unos 5, 6, 7 años, tanto en procesos de emprendimiento como ya los procesos de innovación y ya entrar pues en el mundo de lo que tiene que ver con diseño central en el humano. Pues me presento primero, mi nombre es Edwin Sea, soy ingeniero industrial, especialista en diseño estratégico de innovación. He emprendido en sectores como tics, en alimentos, en qué más, en economía naranja. Entonces, digamos que todo ese camino largo que seguí en distintos mercados y en distintos procesos de emprendimiento me han enseñado un montón de cosas pues y ha sido muy curioso en todo el tema de lo que tiene que ver con diseño, sobre todo después de la especialización. Digamos que es lo que vengo a contarles un poco pues desde la experiencia de que ha sido como tal emprender y desde, digamos que todo el concepto técnico y académico de cómo es la mejor forma diseñar o cómo considero que podría ser una forma muy eficiente de diseñar emprendimientos y generar valor porque siempre nos dicen pues la historia de que un emprendimiento tiene que generar valor pero es muy intangible el proceso de cómo se dan ideas disruptivas o se crean emprendimientos que realmente tengan valor para el usuario. Entonces vamos a hablar un poquito de eso. Quería contarles más o menos yo cómo viví la experiencia y cómo para mí es la historia de cómo evolucionó el tema de innovación y sobre todo el diseño o los procesos de innovación pensados para emprendedores, ¿cierto? Para mí todo empezó como desde el plan de negocio, ¿cierto? Que es más o menos nace por allá en los años 50, en los años 60, donde nos invitan básicamente a planear minuciosamente. De hecho, cuando yo me gradué del pregrado, mi tesis de grado fue un plan de negocio que fue súper engorroso y era muy meticuloso en los aspectos técnicos, financieros y un montón de cosas, ¿cierto? Entonces el plan de negocio básicamente te invita a planear minuciosamente para evitar el error. Luego ya cambia el paradigma más o menos como en 2008 y empieza una cosa que se llama Lean Startup que lo que nos invita es a planificar el error para poder aprender a través de una serie de prototipos o ciclos de iterativos de prototipado para justamente, como sabemos que no vamos a acertar a la primera vez, lo que hacemos es tratar de planificar el error para aprender, recibir feedback y diseñar mejores productos y servicios. Y posteriormente viene algo que empezó a crecer o que en Colombia incluso ya se está viendo mucho más, que es lo que tiene que ver con diseño central en el humano o diseño de experiencias, también hay cosas acerca de diseño de servicios. Además es un tema que ya está creciendo mucho y que nos da pautas mucho más claras de cómo realmente generar valor para el usuario, ¿cierto? O nos permite tener un canal mucho más vivo de cómo diseñamos una propuesta de valor más allá de la simple frase de poner cuál es tu propuesta de valor y ya es cierto. Entonces el diseño central en el humano lo que busca es enfocarse en los usuarios en sus necesidades y requerimientos, en conocerlos, en investigarlos y en tratar de desarrollar valor para ellos. Y algo que es un concepto que ya hemos venido trabajando junto con un compañero que investigamos mucho sobre estos temas y es el diseño centrado, pero en el humano más en términos biológicos, que eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, ya que el ser humano tiene sus propios sesgos, sus propias limitaciones biológicas y cognitivas y a través de eso pues podemos diseñar mejores sociedades, mejores productos, mejores servicios para lo que somos como especie, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco más adelante de eso, pero eso es más o menos como el panorama que yo veo o que me tocó vivir a mí también de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, como les contaba, el plan de negocio pues es un documento súper extenso, es muy poco flexible y es muy riguroso y la meta del plan de negocio es no equivocarse, ¿cierto? Entonces, acertar y hacer las cosas bien, es como hacer una versión chiquita de una empresa súper grande, pero el problema radica en que las empresas o las startups, mejor dicho, son organizaciones que están buscando cómo generar valor, de hecho no saben cómo generar valor todavía y están en esa búsqueda de cuál es la mejor forma de generar valor para su usuario. En cambio, una empresa ya lo está generando y está reproduciendo productos que está vendiendo constantemente, ¿cierto? Entonces, digamos que no se puede tratar a una startup como se trata a una organización del tamaño pues que plantea un plan de negocios. De hecho, cuando yo formulé el plan de negocios para la empresa que fundé, una empresa que se llama Moitre, me dio un documento de 150 páginas que me decía que necesitaba como 150 millones de pesos para ponerlo en marcha y yo tenía como 20 millones. Entonces, pues era irreal pensar que podía alcanzar, digamos, 150 millones de financiación. Entonces, lo que hice fue irme por otros métodos que aprendí ya cuando fundamos otra empresa que ahora más tarde les voy a contar y aplicamos metodologías ágiles justamente para desarrollar valor para los usuarios. Posteriormente, pues tenemos Lean Startup, como les digo, Lean Startup lo que hace es partir de una hipótesis. Entonces, para Lean Startup uno supone algo sobre el cliente y sale a investigar a través de procesos iterativos si eso realmente es como yo pienso o si tiene ciertas modificaciones, ¿cierto? Y la meta como tal de Lean Startup es aprender a través del feedback. Entonces, se trata de recibir feedback muy rápido a través de un proceso de prototipado para poder aprender y mejorar el producto antes de lanzarlo al mercado, ¿cierto? Es de aprender junto con el cliente. Y el diseño central en el humano parte de un proceso de investigación de usuario y esa es la diferencia como tal. Y eso es lo que, digamos que es como lo chévere del proceso porque es que nos permite realmente ser disruptivos de una manera sistemática. Porque nos permite justamente investigar a los usuarios para poder generar esos procesos de valor que generalmente cuando uno emprende quedan como en el aire, ¿cierto? Es como llenar un formato y esperar que sí uno tenga razón. Pero el diseño central en el humano te da una ruta mucho más clara de cómo puedes llegar a hacerlo. Es rigurosa, pero es muy divertida, ¿cierto? Y te permite aprender mucho. La meta como tal es generar soluciones valiosas para ese usuario después de conocerlo, después de entenderlo, después de investigarlo. Y es lo que les quiero contar en esta charla como tal. Entonces, más o menos, esta es la visión general que nosotros hemos construido. Digamos que otro de los cuentos de todo esto que tiene que ver con innovación, que tiene que ver con diseño, que tiene que ver con los procesos de emprendimiento. Es que metodologías salen cada semana, uno encuentra metodologías nuevas, ¿cierto? Entonces, lo importante es a través de la experiencia que uno tiene en los diferentes emprendimientos, cómo fue adquiriendo ese tipo de procedimientos y sobre todo cómo el proceso de pensamiento de diseño se fue incorporando al proceso de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, esta ruta es más o menos la que hemos diseñado con el equipo que tenemos para la unidad de innovación que les contamos al inicio. Justamente que nos permite iterar y desarrollar valor de una manera mucho más tangible, ¿cierto? Entonces, arrancamos de un proceso de empatizar con el usuario y para nosotros es muy importante la investigación, ¿cierto? Porque es a partir de la empatía que uno tiene con el usuario, a partir de la investigación, que uno realmente puede ser disruptivo. Luego, después de tragar mucha información acerca del usuario y investigarlo de una manera y con unas técnicas que ahorita vamos a hablar, pasamos a decantar toda esa información y a generar algo que se llaman insights de diseño, que posteriormente ya pasamos al proceso de ideación. Miren que el proceso de ideación no empieza en la primera etapa, sino que va hasta la mitad del proceso. Y eso tiene un sentido y es que cuando estamos emprendiendo, generalmente, si no conocemos al usuario, pues las ideas van a ser fuera de contexto, que ese es el problema que tenía el plan de negocios, que simplemente te decía, listo, tienes una buena idea, planeala y ejecútala y cuando sales a ejecutarla con el usuario, pues se rompe muy fácil en el proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que ese es el cambio de paradigma, ¿cierto? Tratamos de desplazar un poquito la idea y generamos la idea después de entender el problema, ¿cierto? De una manera liviana también y con procesos que vamos incorporando dentro de la metodología como Lean Startup y posteriormente para la ejecución y la validación después del prototipado, pues ya usamos herramientas como Scrum que nos parecen también súper valiosas. No sé si conocen de pronto el marco de trabajo de Scrum, que digamos que es otra de las corrientes muy fuertes que se vino del mundo de lo que tiene que ver con el diseño de software, que también aplica mucho para los procesos de innovación. Entonces, básicamente, es un proceso así, es un proceso iterativo, es un proceso donde nos damos, digamos, el permiso de primero hacer un proceso de divergencia, de aprender mucho del usuario y luego hacer un proceso de convergencia para aterrizar todas esas ideas que nos dan los insumos de investigación. Luego volvemos a hacer divergencia para tener un proceso de ideación de cómo solucionamos ese problema que ya entendemos y luego ya pasamos a prototipar con técnicas como Lean Startup, ¿cierto? o el marco de trabajo que plantea Lean Startup y posteriormente un proceso de implementación o validación que ya sería de la mano de Scrum. Entonces, quería contarles un poco de cómo lo hacemos, de cómo lo pensamos cuando lo hemos ejecutado, de cómo lo he vivido yo y después que hay en el fondo de todo este cuento de diseñar para seres humanos, ¿cierto? Entonces, sí, parte del proceso de generar empatía, ¿cierto? De que la investigación y el entendimiento de los procesos humanos es lo más importante que tenemos que tener para poder diseñar justamente para seres humanos, ¿cierto? Entonces, hay un libro que se llama El mono desnudo de Desmond Morris, no sé si lo conocen, en el que él hace un ejercicio muy interesante y es básicamente poner al ser humano como si fuera un animal cualquiera y dice, bueno, exploremos y miremos él cómo se comporta, cómo genera sus sociedades, cómo son sus relaciones y eso me dejó muy marcado. Yo decía, bueno, sí, justamente el proceso de diseñar para seres humanos debería arrastrar el concepto de tratar de entender en su contexto y en su forma las limitaciones y los privilegios que tiene un ser humano, ¿cierto? Entonces, los invito a que hagamos el ejercicio, ¿cierto? Tratemos de ver al ser humano no como lo que somos, pues, y el ser racional y todo lo que hemos aprendido e interesado, sino que lo veamos como algo que necesitamos ver objetivamente, ¿cierto? Antes de tomar una decisión de cómo deberíamos diseñar un buen producto o un buen servicio para él. Entonces, podemos hablar, por ejemplo, de sus sociedades, o sea, cómo el ser humano forma sus sociedades y encontramos algo súper particular y muy interesante que cuando lo descubrí me sorprendió mucho y justamente de ahí parte todo el proceso que desglosamos de diseño central en el humano como lo entendemos nosotros. Y es que el Homo Sapiens, todas esas sociedades que crea todas las relaciones de grupo, sean grandes o pequeñas que tienen, se aglomeran siempre alrededor de una misma estructura, es una estructura que es básicamente genépes, está impresa en el ADN del ser humano, el ser humano actúa de esa forma por su constitución biológica, ¿cierto? Es un tema biológico. Entonces, toda la estructura del ser humano se radica en mitos, ritos y símbolos que es bajo los cuales el ser humano se explica el mundo, ¿cierto? Y bajo el cual, o sea, esa estructura le ayuda al ser humano, por ejemplo, a tomar decisiones. Y si le ayuda a tomar decisiones y a entender qué tiene y qué no tiene valor, pues justamente usamos eso para poder diseñar productos y servicios que tengan valor para estas personas. Entonces, eso tiene como una técnica para poderlo investigar, ¿cierto? Y hay muchos autores que sustentan, digamos que lo que les estoy contando, como Chomsky, que es uno de los grandes pensadores de la época, o José Enfuentes, que es un antropólogo, Barta, Jalari, Melinche, y un montón de gente que hemos encontrado que apoya la teoría que estamos montando y pues obviamente todo el proceso de diseño centrado en el humano. Y sobre todo este, que es un concepto que me pareció genial, porque siempre tratamos como de vernos mejor de lo que parecemos, ¿cierto? Pero realmente el cerebro del ser humano es el mismo desde hace más de 50.000 años. O sea, tenemos el mismo cerebro de los cazadores-recolectores, solamente que tenemos habilidades biológicas para generar comunidades. Y a través de las comunidades y de las relaciones sociales humanas nos explicamos el mundo y tomamos decisiones. Tomamos decisiones de qué es valioso y qué no es valioso. Entonces, con las limitaciones que tenemos de nuestro cerebro, pues si diseñamos para seres humanos y si queremos diseñar sociedades, empresas, servicios, productos mucho más valiosos para el ser humano, pues tenemos que aprovechar y entender las limitaciones y los beneficios que tiene ser un ser humano, ¿cierto? Entonces, esta es la estructura que les cuento. Se traduce en cuatro, lo entendemos de cuatro formas. Uno son los mitos, que son esas historias generales que un grupo comparte, que un grupo de homo sapiens comparte y bajo las cuales se entiende y se explica el mundo. Y es lo que le ayuda a tener como la percepción de su mundo, ¿cierto? Y sobre todo, lo que les cuento y es lo que quiero resaltar, es lo que le ayuda a tomar decisiones. Ahorita vamos a ver unos ejemplos de cómo es esto y después vamos a ver en la práctica cómo se ejecuta. Lo otro son los ritos, que son lo que fortalece como tal el mito y lo hace mucho más vivo. Le da temporalidad, le da espacio y hace que sea más tangible y que realmente lo pueda vivir y que sea repetible y sostenible en el tiempo del mito. Una serie de símbolos, que es lo que exterioriza el mito. Y la otredad, que es como lo que nos da el referente de qué somos nosotros y qué no somos nosotros. Y esto lo vemos, por ejemplo, con las grandes marcas, ¿cierto? O sea, el hecho de, por ejemplo, la gente que tiene iPhone exterioriza a través de símbolos como la manzanita, por ejemplo, ¿cierto? O, por ejemplo, la gente que pone ese sticker de los rosarios en los carros, ¿cierto? Es tratando de decir yo pertenezco a un grupo, ¿cierto? Y el ser humano está diseñado genéticamente para pertenecer a grupos, ¿cierto? Entonces, a través de esto explicamos nuestra realidad y tomamos decisiones. Entonces, por ejemplo, lo podemos ver en temas como la nacionalidad. De hecho, el ser colombiano o una nacionalidad existe solamente en el cerebro del homo sapiens. En términos biológicos, la nacionalidad no existe, ¿cierto? Entonces, eso se sustenta a través de un mito que son las historias que nos generalizan. Entonces, por ejemplo, tenemos la historia de la independencia, tenemos la historia de Simón Bolívar, Santander, todas las batallas y todo eso que nos forma como nación, ¿cierto? Y nos hace narrar la misma historia. Tenemos una serie de rituales, por ejemplo, escuchar el himno nacional todos los días a las seis de la tarde. Tenemos la celebración de los festivos, por ejemplo, el 20 de julio, el 6 de agosto. Esos son los ritos que hacen que el mito se reproduzca constantemente en el tiempo. Y una serie de símbolos como la bandera, el escudo y un montón de cosas que nos... o la camiseta de la selección incluso que nos hacen demostrar que pertenecemos al grupo llamado colombiano, ¿cierto? Por ejemplo, también lo vemos en religión, en las religiones, ¿cierto? La religión tiene una historia como tal que narra, por ejemplo, la Eucaristía, ¿cierto? La última cena. Tenemos procesos, por ejemplo, lo de la crucifixión, todo esto, ¿cierto? Entonces, tenemos una serie de historias que un grupo de gente comparte, una serie de ritos que lo hacen mucho más tangible y mucho más vivible como la Eucaristía y como otros procesos, pues, rituales y símbolos como la cruz o como les contaba la gente que pone el sticker del rosario en el carro y todas esas cosas, ¿cierto? Y es justamente la misma estructura que se reproduce para todos los grupos sociales. Y a mí lo vemos en las marcas que es lo que me parece más notable. De hecho, las marcas más poderosas son las que más emplean este tipo de herramientas para crecer. Entonces, por ejemplo, el corona. Entonces, el corona tiene el mito como tal de la playa, de los jóvenes, de no sé qué. Tiene una serie de ritos, por ejemplo, el limón, el limón que uno se lo introduce a la cerveza. Eso es un proceso ritual en la corona que incluso lo hace mucho más reproducible y por eso la marca corona alcanzó el boom que alcanzó. Incluso si uno va a México, corona es de las cervezas más baratas, ¿cierto? Pero acá lo vemos como una de las cervezas más place. Eso es lo que encontré. Qué pena. Porque justamente pasa por un proceso ritual, ¿cierto? Y obviamente la marca que ya es como el simbolismo que podemos evidenciar. También lo podemos ver por ejemplo en Juan Valdés. Hay un mito de fondo que comparten las personas que son seguidoras de Juan Valdés. Hay una serie de ritos que ya están transversales al consumo de café y una serie de símbolos como la marca también. Y también lo podemos ver en temas culturales. Por ejemplo el feminismo se apoya en dos de los grandes mitos que tenemos a nivel mundial en este momento que es la libertad y la igualdad y hace una especie de sincretismo para apoyarse sobre él y genera también una especie de ritos. Cuando el movimiento feminista empieza a hacer una serie de ritos empieza a consolidarse como tal. Por ejemplo el hashtag yo te creo el respaldo de unas mujeres a otras y cuando empieza a generar símbolos ya empieza a reproducirse de una manera mucho más virálico y vemos en este momento toda la fuerza que tienen este tipo de movimientos sociales. Por ejemplo ya empiezan a exteriorizar el pertenecer a un grupo a través de los colores por ejemplo de las pañoletas y todo esto que ya hace parte como de la identidad y eso también lo vemos en grupos pequeños entonces si uno piensa en su grupo de amigos por ejemplo yo lo conversaba en estos días con mis amigos yo decía es que nosotros reproducimos lo mismo o sea nosotros tenemos una serie de historias que nos hacen amigos entonces la historia de un viaje que hicimos la historia de la vez que salimos a no sé dónde tenemos una serie de rituales que es que nos reunimos tomamos algo y generalmente siempre contamos las mismas historias que nos hacen reír ¿cierto? las mismas historias de los mismos viajes de los mismos momentos que vivimos en la universidad y los reproducimos y ese rito es el que nos hace seguir siendo amigos y la serie de símbolos por ejemplo la persona que siempre llega tarde o la que siempre cuida todo ¿cierto? siempre hay ciertos simbolismos dentro de los grupos así sean pequeños que si uno los aprende a estudiar como un segmento de mercado por así decirlo nos permite tomar decisiones de diseño o de propuesta de valor mucho más profundos y que realmente tengan que realmente generen valor para ese usuario entonces la invitación como tal es a que diseñemos para seres humanos ¿cierto? diseñemos para el ser humano que somos y entendiendo todo el comportamiento que eso involucra les quiero contar también algunos de los mitos que nos están envolviendo como sociedad en este momento estamos en la postmodernidad ya pasó la modernidad y tenemos dos mitos mayores que es la igualdad y la libertad por ejemplo por ahí también está la globalización y de base pues tenemos otros por ejemplo los derechos humanos el hecho de que los jóvenes le exigen mucho más a los mitos mayores que se justifiquen entonces los mitos mayores como las religiones se han empezado a resquebrajar los sistemas de estado por ejemplo lo que vimos ayer que pasó en Bogotá también se están empezando a resquebrajar justamente por ese mecanismo de igualdad y de libertad por ejemplo el capitalismo también es un mito muy grande que nos envuelve y el romanticismo que lo heredamos también de otra época entonces por eso es que vemos que muchas personas hacen yoga creen en Dios pero dicen que no creen en la iglesia y al mismo tiempo creen en las energías y creen en el horóscopo dice que les gusta viajar y vivir experiencias nuevas y conocer nuevas culturas esas decisiones que nosotros pensamos que son libres hacen parte solamente o las tenemos o las introyectamos es porque pertenecemos a un entorno simbólico que nos hace tomar ese tipo de decisiones ¿cierto? en sí no es que tengamos el libre albedrío que siempre pensamos que teníamos y otro concepto que me pareció muy poderoso es este que no existe ser humano por fuera del mito o sea la estructura biológica del ser humano lo hace construir sociedades de este tipo necesita el ser humano necesita mitos ritos y símbolos para explicarse su realidad para tomar decisiones y para poder vivir dentro del mundo que él habita ¿cierto? entonces digamos que es la forma más fácil de entender cómo una sociedad se comporta para poder desarrollar lo que les digo desde servicios empresas productos si tenemos en cuenta esto vamos a poder tener decisiones de diseño mucho más poderosas otra de las cosas pues es eso justamente que nuestras decisiones las preguntas que nos podemos hacer y las que no están determinadas por los sistemas míticos en los que nos formamos entonces por ejemplo yo tenía una conversación con una prima que es católica yo le decía a mí ¿por qué sos católica? y me dijo no pues digamos que es la religión en la que creo yo pues realmente no estoy en contra ninguna religión les quiero contarles como la experiencia que me ha pasado ahondando un poquito más en el tema que estamos tratando entonces yo le decía ¿qué pensás por ejemplo si hubieras nacido en un país como la India? ¿serías católica en medio de un entorno budista hinduista musulmán? bueno quizás sería de algunas de las religiones de allá entonces la conclusión fue justamente esa o sea tu entorno simbólico termina permeando tus decisiones mayores entonces la por ejemplo no sé de mis amigas hice la pregunta y yo les decía ¿alguna vez han pensado en llevar una burka de estas que usan las mujeres musulmanas para ir a la universidad? se lo han preguntado siquiera y la respuesta era no porque solamente uno puede acceder a las preguntas que están involucradas en su entorno simbólico ¿cierto? entonces eso hace que no nos compliquemos tampoco la vida sino que podamos cerrar el círculo también de diseño y acotarlo a ciertas poblaciones entonces en ese sentido tenemos que criticar un poquito a Maslow y rediseñarlo y repensarlo porque Maslow nos plantea por ejemplo en la pirámide de Maslow lo que vemos es que está representado el entorno simbólico norteamericano en donde la pirámide en la parte de más arriba está la autorrealización ¿cierto? pero si uno se lo pregunta en la India dice bueno en la India están hablando es de la iluminación colectiva ¿cierto? del Mahayana que es como como podemos iluminarnos conjuntamente a través de la de la secuencia de reencarnaciones entonces la autorrealización como individuo en la India no funciona incluso si lo pensamos en nuestra sociedad tampoco los latinos no somos tan individualistas como quizás si sean en Norteamérica ¿cierto? y en Norteamérica es muy fácil ver que los chicos se van muy temprano de sus casas que generalmente las relaciones son mucho más distantes con la familia pero en nuestro entorno por ejemplo somos sumamente familiares ¿cierto? entonces por ejemplo yo me ponía a pensar yo pues sí realmente la autorrealización per se no me no me llenaría ¿cierto? no sería como la meta máxima si mi familia no se realiza conmigo o no está bien conmigo en el nivel de realización pues no tendría sentido y no tendría sentido tampoco la pirámide de Maslow para mí entonces ahí entendimos que cada sistema social o cada sistema simbólico que vamos a a investigar tiene su propia pirámide ¿cierto? nuestra decisión de qué es valioso y qué no es valioso depende de nuestro entorno entonces nuestra pirámide de Maslow para una sociedad entonces decimos listo vamos a investigar el público de la Comuna 13 por ejemplo entonces tiene determinaciones distintas a las que nosotros tenemos ¿cierto? y también tienen realidades tienen contextos que hay que analizar y que hay que investigar para diseñar las mejores soluciones para la población que estamos tratando de impactar entonces digamos que ese es el primer hito criticar un poco más lo de decir tiene razón pero tiene razón para un sector de la población y hay que indagar mucho más para poder entender el ser humano que reconoce como valioso entonces por ejemplo lo que pasó en McDonald's lo que le pasó a McDonald's en la India el entorno simbólico de la India hace que comer carne sea imposible no puedes comer carne de vaca en la India entonces le toca la hamburguesa que para todo el mundo en todo el mundo es valiosa en la India no tiene ningún valor porque su entorno simbólico hace que el valor tenga una concepción totalmente distinta frente a la marca entonces hay que adaptar y hay que diseñar cosas que realmente se adapten al entorno simbólico de los seres humanos que vamos a tratar entonces bueno después de esta de esta de esta carga teórica quería contarles de esto cómo se come cómo se ejecuta o cómo se traduce realmente en general valor para para estas personas cierto porque es demasiado abstracto todavía entonces tenemos una serie de técnicas o procesos que realizamos para esto generalmente no realizamos encuestas por ejemplo y ahorita les voy a dar un ejemplo de por qué y por qué se diferencia un poco de lo que es una investigación de mercado entonces por ejemplo las investigaciones etnográficas entrevistas semiestructuradas métodos de observación cualitativa esos tres digamos que son como los más importantes a la hora de investigar seres humanos entrevistas de grupo aunque un ser humano cuando está en un grupo se comporta de una manera distinta y no le podemos sacar la misma información por eso los focus groups también hay que tomarlos con cuidado el análisis de redes sociales y las tendencias por ejemplo entonces todas estas herramientas lo que hacen es entregarnos información limpia y sería bueno que la puedan investigar igual pues lo que les contamos del curso la idea es profundizar en cada una de estas etapas y poder desarrollar pues todo el tema entonces por ejemplo cómo se hace una investigación etnográfica todas estas herramientas lo que hacen es darnos insumos de cómo el ser humano se comporta de cómo percibe su mundo de cómo toma decisiones de qué lo afecta qué no lo afecta y qué reconoce como valioso en el entorno que estamos investigando entonces todos estos procesos de investigación nos dan insumos para hacer un proceso de divergencia cierto de empatizar con el usuario entender el problema de raíz y converger en algo que se llama un insight de diseño cierto finalmente se traduce en tres cosas que es el insight o los insights las personas o los perfiles que creamos a partir de las investigaciones y la percepción o el modelo perceptual que creamos de estas personas cierto y entendiendo al ser humano en todo su contexto entonces aterrizamos todo en una cosa que se llama el affinity wall que también es una herramienta súper sencilla de manejar y que la pueden buscar en youtube y eso nos arroja una cosa que se llama un insight de diseño que ya es digamos el entendimiento profundo o la percepción profunda del problema cierto porque por ejemplo cuando hacemos un estudio de mercado o hacemos una encuesta lo que preguntamos si realmente es la parte de arriba cierto o sea cuántas veces alimentas a tu perro y este es un ejemplo de cómo se llega a un insight cuántas veces alimentas a tu perro entonces alguien pone dos veces al día tres veces al día o cosas así cierto pero no entendemos en sí por qué lo hace o cuál es el comportamiento humano derivado de ese proceso de respuesta cierto entonces el hecho como tal es que por ejemplo la gente alimenta a su perro x veces al día cierto y en los procesos de observación o de investigación etnográfica o de las herramientas que les cuento ya nos damos cuenta por ejemplo que aparte de los alimentos que la persona le da formalmente a la mascota también le da algunos bocados cuando están en el comedor cierto entonces estás con tu familia almorzando y el perrito te pone cara de que tiene hambre y tú le das un pedacito al perro para que coma y un insight ya es un entendimiento profundo de por qué lo hacen entonces los perros entonces por ejemplo este insight las personas sienten profunda lástima comiendo en frente de sus perros pero justamente hasta allá hay que llegar cierto ahí es donde realmente radica la raíz del problema y a través de estos insights es que generamos valor entonces ya lo podemos enlazar al resto de la investigación pensando por ejemplo ¿y por qué? ¿por qué crees que siente lástima? entonces podemos si estamos en latinoamérica por ejemplo entonces podemos pensar que somos un tipo de sociedad muy familiar cierto y que estamos en una época en la que la mascota por ejemplo también es concebida como parte de la familia entonces si estás en un entorno muy familiar y toda la familia está comiendo y el perro te hace cara de que tiene hambre y como es miembro de la familia porque así ya lo percibimos pues le terminamos dando comida cierto es un proceso humano entonces cuando entendemos a esa profundidad el comportamiento humano entonces ya podemos diseñar cosas mucho más profundas para las personas esta es más o menos la estructura de un insight entonces tiene un título que lo describe entonces en este caso tenemos como algunos estudiantes no pueden darse el lujo de ser voluntarios por ejemplo cierto algo que lo describa que lo ponga ya más en contexto y unos verbatims que los sacamos de 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 los procesos de investigación que son esas frases claves que escuchamos de las personas por eso es tan importante más que realizar encuestas realmente ir y hablar con esas personas y entender su contexto entender cómo se comportan en su contexto y cómo ejecutan esos procesos rituales para solucionar su problema entonces por ejemplo hablamos de un banco entonces una señora de 60 años tiene ciertos mitos acerca de de un banco cierto entonces que los bancos se quedan con la plata que los bancos te cobran por todo entonces la señora de 60 años tiene una mitología montada en su cabeza y en su inconsciente sobre qué es un banco tiene una serie de rituales entonces para ella es importante ir y que le vean la cara o ella ver la cara de la persona que le está atendiendo entonces no funcionan los canales virtuales y también tiene procesos simbólicos que reconoce de qué es un banco y qué no es un banco y esos procesos simbólicos por ejemplo también los reflejamos en los íconos de las apps de un montón de cosas que hacen transversar la experiencia del usuario entonces por eso es tan importante evaluar todo el proceso humano de cómo entiende un servicio entonces por ejemplo les traigo un ejemplo de una empresa que fundé más o menos como en 2015 lo que hacíamos era vender por mayor ropa de los productores de Medellín entonces había un montón de productores y había un montón de gente en los pueblos aledaños a Medellín que viajaban constantemente a Medellín a comprar ropa ¿cierto? entonces nosotros le preguntamos a la primera parte que eran los productores y nos decían ve nosotros vendemos por ejemplo este lote de 12 camisetas en una curva entonces nos decían ve la curva es tantas camisetas tantas camisetas M, L y XL generalmente eran más de S y de M y menos de L y XL entonces esa era la forma de vender de ellos y las personas pues de los pueblos lo que hacían era viajar hasta Medellín visitar proveedores escoger y luego llevarse la mercancía era un proceso súper engorroso que nosotros queríamos que estuviera al alcance de un cliente ¿cierto? entonces hicimos justamente este proceso de investigación y cuando hicimos la validación ya llevamos como en el tercer sprint de diseño con estas personas del pueblo entonces estábamos hablando con una señora que tenía un local y nosotros decíamos ve pues esta es más o menos la idea que tenemos ya habíamos resuelto pues las hipótesis de valor y ya estábamos adelante en el proceso decíamos ve este es el lote tiene 12 camisetas en estas tallas no sé qué le contamos todo el proceso como nosotros pensábamos que tenía que vivirlo y ella nos empezaba a dar feedback y hasta que nos dijo algo que ninguno de nosotros había pensado y que solamente se hizo tangible cuando nos lo dijo y fue que claro ya no nos puede comprar un lote de 12 camisetas en un pueblo porque básicamente termina uniformando al pueblo y ese tipo de 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 insight solamente se logran teniendo esa percepción profunda de la investigación yendo y analizando investigando conversando viviendo el proceso junto a ellos es que uno entiende realmente cómo cómo viven el proceso ellos entonces nos dimos cuenta que no no podíamos venderle ese tipo de lote sino que teníamos que que tener otra estrategia de valor diferente porque ella no apreciaba lo que nosotros estábamos proponiendo sino que apreciaba otro tipo de cosas entonces nos tocó rediseñar otra vez devolvernos al papel diseñar y otra vez volver a lanzar el proceso cierto entonces digamos que ese tipo de cosas me sirvieron a mí para profundizar mucho más en el tema de lo que es diseño centrado en el humano entonces ya con todos estos insumos de investigación o sea de la investigación salimos con personas con el modelo perceptual y con los insights y pasamos a un proceso de ideación entonces solamente ideamos cuando ya entendemos el problema cierto no ideamos en la etapa temprana porque si no las ideas tienen o carecen de contexto y eso sí genera un problema de valor después para el cliente porque nosotros como emprendedores siempre asumimos que sabemos el cliente qué es lo que quieren y cuando salimos nos damos cuenta que no por ejemplo a mí me pasó algo muy charro y es que yo fundé otra empresa que fabricaba helados veganos y libres de azúcar y un montón de cosas y estábamos por entrar a los mercados saludables entonces digamos que todavía era muy joven pues yo estaba en sexto de mestre en la universidad y lo que pensaba era bueno más bien tenemos que vender barato para poder entrar en el mercado y competir con la competencia que tenemos de base resulta que toda la competencia estaba más o menos en seis mil siete mil pesos el vasito del lado chiquitico y nosotros está súper caro y tenemos un margen como del 80% pues podemos bajarle a no sé a cuatro mil pesos incluso con cuatro mil pesos teníamos un margen súper elevado pues incluso por el margen podíamos bajar el precio muchísimo más de lo que lo estaba vendiendo la competencia entonces nos pareció interesante entonces hicimos la iteración no lanzamos el producto todavía sino que fuimos a conversar con la gente de los markets a hablar con usuarios y nos dimos cuenta que la gente necesitaba que fuera caro porque la percepción de la gente de ese mercado si era barato no lo recibían como valioso entonces el valor para ellos era también o sea lo recibían a través del precio también o sea era una obligación que fuera caro entonces nos tocó otra vez subir el precio para poder competir porque si lo vendíamos barato la gente no tenía la percepción de que era sano y de hecho era un helado súper sano para lo que se estaba vendiendo en esa época que era más o menos 2015 entonces fue como justamente otra de las experiencias que dijo sí el entendimiento profundo del contexto de cómo el cliente consume y cómo el cliente se comporta es lo que nos ayuda a generar realmente valor para esta persona entonces ya con toda esta información que nos da la investigación de personas del modelo perceptual y los insights ya pasamos a idear soluciones entonces decimos ve esta persona necesita esta X solución porque su modelo relacional con los demás es este porque nos está dando estos insights y porque ese es el perfil que tiene ¿cierto? entonces digamos que esa es como la parte más gruesa de lo que quería contarles que todo nace pues de la investigación y a través de la investigación es que llegamos a conclusiones oportunas de cómo las personas reconocen el valor y a través de ese reconocer qué es valioso para ellos podemos diseñar cosas que realmente tengan valor ¿cierto? porque generalmente cuando estamos en procesos de emprendimiento lo que nos dicen es ¿cuál es su propuesta de valor? pero no sabemos de dónde sacarlo como tal ¿cierto? y no es algo que uno saca del sombrero y dice esta es mi propuesta de valor porque si no entendemos el comportamiento humano y no entendemos qué es valioso para su entorno simbólico y para su comportamiento o el uso que hace del producto que le queremos vender pues realmente no va a ser valioso para él es valioso para nuestra cabeza y para lo que nosotros pensamos que para él es valioso pero para él es muy fácil que se rompa cuando estamos ya en la puesta en marcha ¿cierto? entonces es mucho más fácil llegar a una propuesta de valor mucho más sólida o mucho más real o mucho más humana siguiendo un proceso así que solamente tratando de sacarla del sombrero y suponiendo que tenemos conocimiento o que conocemos cómo se comporta el usuario entonces como les digo por eso el proceso de ideación va tan adelante digamos que hay dos formas de emprender una es justamente partir de cero desde la investigación y la otra es Lean Startup que te ayuda a partir desde una hipótesis entonces yo supongo que eso es valioso para el cliente y salgo a probarlo que también está súper bien pero la otra también es tratar de investigar desde cero y la idea como tal es que puedan adquirir todas esas habilidades que si ustedes empiezan a meterse en el cuento pues de hecho hay muchos sistemas de innovación ya en Medellín es una ciudad súper rica en eso se dan cuenta que las grandes empresas como Nutresa como muchas de las grandes empresas del sector están empezando a aplicar estas cosas porque a través de la investigación es que están desarrollando productos que realmente tengan valido valor para los humanos ¿cierto? entonces es algo que estamos viendo que está cogiendo mucha fuerza y que realmente a mí me ha gustado un montón pues y me he tenido la oportunidad de experimentarlo en carne propia y de también leer mucha información al respecto y pues obviamente la especialización también me ha ayudado un montón luego ya pasamos después de tener una idea clara de cómo vamos a solucionar el problema lo que hacemos es pasar al prototipo ¿cierto? entonces ya pasamos a prototipar en función de ese valor que ya tenemos introyectado en la solución que estamos planteando ¿cierto? entonces podemos prototipar usando por ejemplo el Lean Startup que ya tenemos una idea y vamos a iterar cíclicamente o iterativamente cómo podemos mejorar el producto de escalarlo desde un concepto básico hasta un producto mínimo viable y luego ya con Scrum que es una metodología de diseño de proyectos o de ejecución de proyectos un marco de trabajo súper robusto que me gustó mucho cuando lo ponen y nos va a ayudar a implementarlo a hacer cómo pasamos de un producto mínimo viable a un producto mínimo comercializable ¿cierto? y cómo es ese proceso y qué es un backlog de producto y cómo nos relacionamos con los stakeholders y un montón de cosas que tiene Scrum que seguramente va a ser una nota que no les alcanzo a hablar pues en esta charla porque sería otra clase completa de hecho es un tema que me tomó dos meses completos de estar estudiando entonces es un tema que desarrollaríamos después pues los que si quieren sumar el curso pero justamente cierra una brecha que estaba todavía ausente en el proceso de emprendimiento también en el proceso de diseño que es como bueno y cómo lo ponemos en marcha cómo salimos y cómo esa ideación esos prototipos del producto mínimo viable cómo lo ponemos tangible en el mercado entonces ya tenemos una metodología que puede resolverlo y las empresas actualmente lo están haciendo de manera cíclica entonces por ejemplo estaba viendo el proceso que hace Nutresa y ya lo está haciendo así ya lo está entendiendo así ya lo está volviendo iterativo entonces este tipo de herramientas no solamente sirven para emprender sirven también para los procesos de innovación de todas las industrias y todos los procesos de innovación que nacen dentro de las industrias entonces todas las empresas empiezan ya a investigar sobre todo por ejemplo Nutresa listo tienen la YET que es el producto estrella que tienen y que se vende un montón pero salen a ver cómo la gente consume ese producto por qué la gente consume como consume ese producto traen un montón de información de divergencia hacen divergencia almacenan un montón de información de cómo la gente está consumiendo sus productos y luego convergen en insights de diseños que les permiten luego crear nuevos productos y reproducir el ciclo de creación o de innovación que los permite ser sostenibles en el tiempo justamente la innovación más que generar valor como tal lo que permite a las empresas es la supervivencia a largo plazo es la sostenibilidad a largo plazo de una empresa depende de sus procesos de investigación y de sus procesos de innovación derivados de los procesos de investigación justamente y luego pues lo que les cuento de Scrum y este proceso se repite constantemente es algo que las empresas necesitan introyectar como un sistema de trabajo continuo eso es más o menos el marco de trabajo como les cuento si tienen dudas pues estoy súper abierto como les digo son cinco etapas que pasamos desde empatizar por esa investigación a definir según esa investigación de usuarios cuáles son esos insights de diseño o qué es eso que la gente reconoce como valioso o qué es lo que realmente involuca el problema que tienen pasamos a procesos de ideación y posteriormente ya pasamos a prototipar esa idea que tenemos de valor y posteriormente ya pasamos una puesta en marcha en el mercado a través de Scrum ese sería como el panorama general profe muchísimas gracias muy interesante el tema tenemos ya en el chat algunas preguntas pero entonces como les contaba en el inicio vamos a darle paso pues yo creo que todos quedamos súper antojados de este tema entonces vamos a darle paso a Kelly Arango ella es la coordinadora de educación permanente quien nos va a explicar sobre este curso de diseño para emprendedores en el que vamos a poder trabajar en profundidad algunos de los temas mencionados por el profesor Edwin Kelly adelante cuéntanos entonces qué se van a encontrar las personas en el curso cuáles son los contenidos y cómo podemos inscribirnos bueno buenas tardes para todos un saludo muy especial al profesor Edwin a Ingrid muchas gracias por generar este espacio al equipo de comunicaciones y a todos los que están presentes bueno desde la facultad se está ofreciendo desde el área de educación permanente tenemos un curso que es el curso de diseño para emprendedores ya voy a compartir mi pantalla cierto que es referente pues como a todo lo que tocaba el profesor Edwin en este tema y mucho más podrán encontrar pues como en este curso que estamos ofreciendo lo tenemos por habilidades y competencias cierto que es un curso para estudiantes de pregrado activos en este momento ven mi pantalla que pena sí sí ok bueno entonces como les decía el curso de diseño para emprendedores los estamos ofertando desde la facultad lo tenemos para dos públicos uno es por habilidades y competencias que es un programa que está financiado por la corporación de egresados la facultad y los estudiantes que busca pues que estos programas estas ofertas sean de un valor económico y simbólico para los estudiantes cierto que es inicialmente ya les comparto la imagen que pena es este cierto inicia el 5 de octubre al 2 de diciembre tiene la duración de 30 horas modalidad telepresencia a través de estas herramientas pues como de zoom que nos permiten realizar las clases y como les digo para públicos estudiantes de pregrado por un valor de 40 mil pesos y tenemos el mismo curso pero ya pues para público externo egresados y comunidad UDA en general este iniciaría el 1 de octubre al 19 de noviembre de 2020 pues de este año duración 30 horas igual a modalidad telepresencia y tendría un costo de 200 mil pesos para el público en general comunidad UDA 10% de descuento quedarían 180 mil pesos y convenios también el mismo descuento en convenios pueden acceder las personas que tienen caja de compensación que están afiliadas en CONFAMA o en CONFINALCO les voy a mostrar cómo hacen el proceso en la página web donde pueden encontrar los cursos ahí van a encontrar el curso ahí van a encontrar todo el contenido van a encontrar también los horarios a ver aquí ya está mostrando la página web ¿o no? no todavía no tienes que salirte de ahí y volver a compartir compartes la página web listo ahora sí ahora sí listo bueno estamos aquí en la página de la universidad ingresamos por la parte de extensión en la parte de extensión nos ubicamos en la parte de educación continua y eventos le damos click ahí y educación continua igual toda esta información se la vamos a compartir a los correos donde está toda la información del contenido los horarios el costo que tiene cada curso por el público ya sea por estudiantes de pregrado o para público externo esta información les llega al correo y acá ven el curso diseño para emprendedores aquí pueden encontrar todo lo que es el contenido aquí estamos en inscripciones entonces por aquí aplican las personas o los estudiantes de la facultad ¿cierto? y en esta en este ladito aplican lo que es público externo y comunidad UDA en general ¿cierto? por ahí hacen las inscripciones cuando es estudiantes de la facultad les pide un soporte de matrícula para verificar pues que hacen parte de la facultad como tal y cuando es público externo si tienen la si son afiliados a CONFAMA o CONFENALCO deben de adjuntar el certificado de afiliación y si hacen parte de la comunidad de la universidad ya sea el diploma o el soporte de matrícula es como la información en general si tienen alguna duda con el mayor de los gustos Kelly no sé si puedes bajarle un poquitico como para que ellos vean que ahí también aparece la parte de los contenidos pues como la información aquí está pues como la presentación del curso aquí pueden encontrar los objetivos del curso y aquí como las temáticas a tratar ¿cierto? la metodología ya ya si desean más información pues también se pueden contactar con nosotros al correo edupermanenteeconomicas arrobaudea.edu.co para que conozcan de esos programas y mucho más muchísimas gracias Kelly no sé si de pronto en el chat tienen alguna inquietud creo que podrías Kelly enviarles el enlace directo porfa aquí como a las personas que quieran de una vez apenas termine esto pues como dar una lectura a los temas a ver si de pronto puedes compartir el enlace de portafolio por el chat si ahí lo acabo de poner para que todos los interesados ingresen por ahí y igual les llegan los correos listo listo muchísimas gracias bueno entonces ya profe Edwin tenemos algunas preguntas en el chat te voy a ir diciendo estas pero si también mientras conversamos surgen nuevas inquietudes nos las pueden transmitir a través del chat entonces la primera pregunta nos la hace Daniela Crespo el que nos pregunta si este proceso de diseño ya debe tener definido el público objetivo que quiere alcanzar con bueno tengo una pregunta para comenzar este proceso de diseño se debe tener definido ya el público objetivo que yo quiero alcanzar con mi producto o servicio o esta definición entraría en el proceso de empatizar digamos que entraría en el proceso de empatizar justamente pues aunque uno puede empezar con un prototipo de usuario entonces digamos mi prototipo de usuario van a ser las personas mayores la investigación también te da dirección entonces te dice quizás porque es que a nosotros por ejemplo nos pasó en sale fácil que nuestro cliente como tal como nosotros queríamos venderle directamente vender la mercancía de los fabricantes pensábamos que era el cliente final y cuando hicimos el proceso de investigación nos dimos cuenta que tenía más valor la herramienta para la gente que estaba en los pueblos y quería vender mercancía en sus pueblos que para el usuario final entonces dimos ese giro pues y nos permitimos justamente ser flexibles a la hora de escoger a qué público le vamos a apuntar entonces digamos que en parte sí en parte uno arranca con un público prototipo y también está el proceso debe ser lo suficientemente flexible como para entender el momento que tiene el usuario y saber quién va a reconocer mejor el valor de la propuesta que uno está lanzando muchas gracias tenemos otra pregunta de Juan Felipe Marín pregunta qué factores se deben identificar dentro del producto o servicio para convertirlos en un ritual bueno eso me faltó contarle un poquito justamente no sé si han visto que todo el mundo nos habla por ejemplo de experiencia de usuario de que hay que que las cosas que tienes que diseñar una experiencia para el usuario generar una experiencia básicamente es generar rituales a través de los procesos simbólicos que tienen las personas en la cabeza cierto entonces qué aspectos se tienen que definir eso también lo dice el proceso hay una herramienta que se llama el Customer Journey que es en la que diseñamos justamente los artefactos que nos van a hacer darle ritualización al proceso de servicio o al proceso del producto que el cliente va a vivir con nosotros entonces justamente establecemos algo que se llaman los puntos de contacto entonces en qué momento el cliente va a tener contacto con nuestra con nuestra con nuestra marca entonces se divide en tres partes que es un ante un durante y un después y justamente a través de eso ya uno puede aterrizarlo o lo puede conseguir pueden buscarlo también es una herramienta que uno encuentra también muy fácil en redes en Google y es el Customer Journey y es lo que te permite es justamente entender cuál es la historia de usuario con la marca y en qué puntos vas a generar valor para él o en qué puntos tiene sentido para él no sé si les ha pasado que a veces uno lo inundan de correos que terminan volviéndose spam o por ejemplo que te llaman de Don Colombia cada rato ofrecerte seguros ¿cierto? eso es diseñar mal una experiencia de usuario o ritualizarla de manera equivocada entonces por ejemplo si pensamos en uno de los profesores que yo tuve fueron dos profesores que yo tuve fueron los que diseñaron Neki entonces cuando diseñaron Neki ellos nos contaban cuáles eran los rituales que la gente que no estaba bancarizaba realizaba con el dinero entonces cuáles eran esos rituales y cómo vas a construir a través de esos rituales previos que ya tienen y eso es otro proceso humano que se llama sincretismo y a través de esos mitos que la gente tiene acerca de la banca y esos rituales que ejecuta con el dinero cómo vas a construir una propuesta de valor digital para estas personas entonces entender el tema si te ayuda a reconocer en qué puntos si hay que generar rituales y en qué puntos hay que dejar que el cliente reflexione de manera solitaria justamente para no invadirlo de rituales que lo que termina siendo es saturar el diseño del servicio como vemos constantemente con muchas marcas por ejemplo no sé si marcas por ejemplo en esos días que estaba sacando la certificación de Scrum me están inundando de correos pero absurdamente todos los días me llegan como que Scrum no sé qué Scrum no sé qué yo como que me tocó pasarlo a spam porque ya es demasiado ¿cierto? entonces el calcular mal el proceso ritual o el proceso de experiencia del usuario nos lleva a romper al usuario y que el usuario simplemente se vaya por la salida más fácil si entendemos cuál es el concepto mítico del proceso que el ser humano está viviendo y cómo lo ritualiza podemos diseñar muchas mejores experiencias para los seres humanos diseñar experiencias para seres humanos es diseñar rituales a través de los conceptos de marca que estamos creando muchas gracias profe pues mientras tienen de pronto más inquietudes quiero hacerte dos pues yo yo te decía que soy también emprendedora y acompaño también a diferentes personas en el proceso de emprender quería hacerte como una pregunta que es doble en la fase de enfatizar pues en ese proceso de investigación que es tan importante digamos que un emprendedor que de pronto no tenga como el presupuesto para desarrollar una investigación demasiado elaborada cierto o de pronto no disponga como del tiempo del presupuesto de los recursos para hacerlo y se decide hacerlo como por sí mismo que ahora pues muchos de los emprendimientos empiezan con una o dos personas que les recomendarías tú a nivel de muestra es decir tú nos hablabas de unas entrevistas bueno algunas herramientas allí cuál podría ser una muestra representativa que se pueda considerar bueno ya con esta información con esta muestra que tengo aquí ya puedo empezar a definir el proceso y a iniciar el proceso de ideación entonces una sería cuál podría ser una muestra y cuáles son esas variables que tú recomiendas que sea importante evaluar en ese proceso es decir que digas no son las ya que vas a hacer las entrevistas grupales semiestructuradas lo más importante de averiguar o los atributos o las variables que hay que consultar en esa fase de investigación son estas o las más importantes desde tu punto de vista bueno la primera justamente sí es un proceso incremental no se trata de que uno haga la súper investigación al primer momento justamente por el mismo problema que planteaba con el plan de negocios al principio uno no sabe hacer las cosas el primer momento en que yo emprendí pues cometí todos los errores porque no sabía hacerlo es un proceso que uno va aprendiendo en el camino entonces tiene que permitirse también iterarlo en escalas pequeñas para poder incrementar el valor que uno genera para el usuario entonces uno arranca con investigaciones súper corticas que le permiten generar valor y jugar con el flujo de caja también porque es que un emprendedor en las condiciones en las que nosotros emprendemos o las que yo creo que más o menos el público que conozco emprende no emprende con presupuestos gigantes para emprender sino que emprende con presupuestos muy limitados y justamente los ciclos cortos de diseño lo que permiten es ahorrar caja y hacer que el valor llegue más rápido al usuario retorne ingresos y poder seguir haciendo el mismo ciclo cierto que genere valor de manera iterativa entonces uno arranca con una investigación súper cortica súper pequeña de lo que uno considera que tiene valor para el cliente por ejemplo en nuestro caso para Moitre salimos fue a los mercados saludables y empezamos a hablar con la gente que estaba ahí fue una investigación súper liviana a través de la que decidimos que la gente no estaba teniendo por ejemplo en la oferta de helados sin azúcar y la gente no estaba teniendo por ejemplo helados sin lácteos sin derivados animales entonces con esos insumos nos fuimos diseñamos y volvimos y presentamos la propuesta con un valor económico bajo nos dijeron que no que pues que si estaba barato pues no se reconoce el valor entonces fuimos otra vez diseñamos y volvimos y presentamos un producto más caro que se empezó a vender muy bien en los markets saludables cierto entonces no es que tengamos que hacer la súper investigación pero sí tenemos que tener el ojo para saber qué tenemos que investigar para poder ahorrar recursos y eso es lógicamente lo que queremos también transmitir en el curso cierto o sea qué aspectos tenemos que investigar del usuario y cuidar el flujo de caja también de los emprendimientos porque es que no como les digo no emprendemos con 100 millones de pesos en el bolsillo sino que por ejemplo la Moitre la fundamos con un millón de 600 sale fácil.jole la fundamos con cero pesos salió en un startup week en 2014 creo que fue la otra empresa que fundé que fue ahorita se llama Inmersive Folly Studio que es un estudio de postproducción para cine la fundamos con un micrófono de condensador que me costó 90 mil pesos entonces más que el presupuesto es saber ejecutar qué procesos y en qué tiempos hay que ejecutarlo las investigaciones deben ser super livianas inicialmente para poder generar mayor retribución económica que te ayude el flujo de caja y que te permita volver a repetir el ciclo que genere otra vez valor para el usuario e incrementar tu flujo de caja también entonces digamos que la experiencia también como emprendedor me da como también el expertise para decir no se trata de idealizar todo y tratar de que todo sea perfecto sino también se trata de entender las limitaciones con las que emprendemos generalmente porque yo pienso que si uno emprende con 200 millones de pesos en el bolsillo pues no es tan divertido como emprender como me tocó emprender a mí pues yo lo disfrute mucho realmente y en cuanto a las variables a evaluar para mí el tema perceptual es muy importante o sea la gente qué percepción tiene del servicio que yo estoy tratando de crear entonces por ejemplo si como les digo si yo estoy tratando de crear una vintage entonces digo que bueno la gente del público prototipo que tengo qué concepción tiene acerca de la banca entonces si piensan que la banca es ladrona o si piensan que la banca es muy bien si piensan que siempre cobran intereses caros o si no o qué mitos tienen acerca del sistema en el que yo me quiero meter entonces si es el sistema de alimentos saludables entonces la gente qué concepción tiene la gente tiene la concepción de que el sabor es maluco la gente tiene la concepción de que qué percepción tiene acerca del proceso y después indagar sobre cuáles son los rituales con los que resuelve esa necesidad entonces los rituales es por ejemplo que merca en los markets saludables que generalmente come en estos sitios que generalmente ve la etiqueta y la lee cómo ejecuta esa serie de rituales que completan su experiencia o cómo la persona resuelve esa experiencia actualmente es lo que les digo entonces en el caso de alimentos saludables que en el mercado en el que estuve cómo lo hace va al market no va al market lo pide a domicilio lo pide por rapi lo pide por cómo cómo lo vive cómo lo siente cómo lo saborea y cómo repite el proceso o si sale o si las preconcepciones que tiene el producto hace que no entre ni siquiera el sistema y cómo a través de un modelo perceptual podemos modificar la percepción y poder hacer que ingrese al sistema ¿cierto? entonces esas dos cosas y tercero los símbolos los símbolos es la gente que reconoce como parte del mercado entonces la gente qué colores reconoce cuando piensa en un mercado saludable o qué marcas hacen referencia cuando piensan en comida saludable o qué alimentos piensan o qué alimentos interpretan que son saludables por ejemplo en ese tiempo estaba en boom la quinoa por ejemplo entonces nos pegamos de la quinoa y hicimos un helado vegano sin azúcar hecho a base de quinoa entonces esas preconcepciones o esa intersubjetividad que la gente tiene en la cabeza de cómo concibe su mundo y en específico ese espacio de comida saludable nos ayudó a entender cómo teníamos que diseñar para esas personas entonces justamente es entender qué mitos tienen acerca del sistema qué rituales se ejecutan para solucionar el problema que tienen y qué reconocen como parte de ese sistema muchas gracias profe muy interesante no sé si de pronto tienen alguna otra pregunta en el chat tienen alguna otra inquietud para el profe o con respecto al programa bueno entonces como les decíamos ahorita esta información se les enviará por correo electrónico y lo mismo que la grabación entonces muchísimas gracias profe por terminada la charla gracias por tu tiempo por tu conocimiento por compartir tu experiencia porque la experiencia es parte vital como de de estos temas que te enseñas esperamos que más adelante podamos encontrar de nuevo para seguir hablando de este tema tan interesante muchísimas gracias y feliz noche para ti para todos los participantes igualmente muchas gracias por la invitación muchas gracias a todos una feliz noche una feliz noche gracias feliz noche hasta la próxima